El director de la red de salud de la provincia de la convención confirmó el incremento de casos de coronavirus que comenzaron a cubrir las camas destinadas para la pandemia. El director de la red manifestó que es necesario tener un mayor cuidado en esta provincia. El director de la red manifestó que es necesario tener un mayor cuidado en esta provincia ya que podría convertirse en el foco de la pandemia en la región, porque también instó a la población a mantener las medidas respectivas. Hace tres, cuatro días atrás se ha visto un ligero incremento en lo que es la sala transitoria de hospitalización, lo que normalmente usaban, teníamos entre dos y tres pacientes, ahora estamos teniendo entre 11 y 12 pacientes, se ha notado un ligero incremento. Por eso quiero precisar que definitivamente ahora más que nunca tenemos que empezar a asumir con responsabilidad esta situación de emergencia y que va a depender mucho ya del autocuidado personal que cada uno pueda tener. El profesional reveló de que, igual que otras provincias de la convención, necesitan un mayor número de pruebas moleculares para así poder controlar de mejor manera los casos positivos. El año pasado nosotros en la semana epidemiológica número 30 divisábamos ya un guiquito o dos a nivel de la convención. Pero gracias al trabajo articulado, conjunto, el comando COVID, la respuesta oportuna de la sociedad civil, el adquirir una planta de oxígeno nos ha permitido hacer un sistema de control. En base a la experiencia ya ganada, ya de incidir mucho en lo que es el diagnóstico a través de pruebas moleculares de manera oportuna, incidir mucho en lo que son las pruebas rápidas y ver de qué manera tratamos de garantizar que las pruebas sean de manera más adecuada. De que la población tenga la oportunidad de diagnóstico, de que la población tenga de repente la oportunidad de una sala de aislamiento hospitalario y que no nos falte nada. Para nosotros va a ser importante la vacuna, sabemos que va a ser una medida de generar un sistema de control y mientras no hay algún tema de la vacuna, definitivamente no hay una manera de prevención y promoción. Entonces estamos haciendo toda la gestión necesaria por medio de la Dirección Regional de Salud para que nosotros como provincia también podamos ser acreedores de frente a este tema de la vacuna. Nosotros como provincia de la convención hemos mantenido una doble situación de emergencia, no solo es el COVID, también estamos manejando los casos de dengue, que también es otro escenario para nosotros. Y mucho más allá de ello es incidir en la población en general, a que asuma con responsabilidad las emergencias sanitarias que venimos atravesando, seguir pregonando de repente con el ejemplo lo que es el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el tema del lavado de manos que es crucial para la parte preventiva promocional y incidir mucho en lo que es el trabajo articulado conjunto de repente a nivel de las autoridades de la provincia de la convención.